buenas tardes buenos días o buenas noches todo el momento en este momento bien porque en el vídeo de hoy bueno tomé dos comentarios d me hicieron en vídeos en centros vídeos y tenía ganas de hacer comentar o sea en este caso hacer un vídeo en base a esa temática aquí tuve una discusión en este caso tuvo un intercambio con el señor soren son en bits que me particularmente esta persona me estaba hablando acerca de de los dos de este caso los presupuestos que habíamos hechos en ese momento hicimos dos presupuestos uno de 800 con un raiz en otro con un i3 y en este caso él encontró un presupuesto más o menos similar por un precio un poco menor pero la diferencia estaba en en el la diferencia más grande estaría en el procesador o sea él me decía que pero que rende más el del i3 o el del ryzen 5 bien entonces es que comentó explicárselo en un comentario es un poco lioso básicamente porque es mucha información que dar para que se entienda cuál es la principal diferencia bien si tomamos en cuenta que lo que vamos a utilizar en ambos casos es la misma tarjeta gráfica bien en ambos ensambles la tarjeta gráfica es la misma es la gtx 16 50 entonces ahí tendríamos que tener en cuenta cuál de los dos lo cual de los dos ensambles va a tener mejor rendimiento en base a qué en base a qué vas a tener mejor rendimiento porque si tú me estás hablando en gaming o sea para jugar básicamente para ver para si para gaming en gaming tendríamos que tener en cuenta el rendimiento o el consumo que tienen los videojuegos de procesador de cuántos cpu utilizan cuántos hilos de procesamiento o cuántos núcleos necesita los videojuegos a día de hoy bien y ahí particularmente no más o menos sacar una conclusión de si vamos a expresar un procesador más grande o procesador más chico bien eso es únicamente para vivir para jugar videojuegos en este caso para únicamente para jugar en gaming nada más ahora también tenemos es que si esta persona es si tú vas a hacer multitarea además de únicamente jugar bien y por eso particularmente estamos viendo esto que está aquí arriba del micrófono tenemos esto que es el administrador de tareas bien vamos a explicar básicamente en principio vamos a explicar que a día de hoy la mayoría de los juegos mayoría de juegos no tienen más allá de los seis siglos de ejecución o sea en este caso un procesador de seis núcleos por ejemplo a día de hoy un core y 5 8400 son seis hilos y seis núcleos serviría para jugar prácticamente cualquier juego actual porque la mayoría de los juegos yo diría que la mayoría de los juegos a día de hoy tiran de cuatro núcleos como mucho y hay algunos que llegan a tirar de hasta 6 bien y después hay algunos casos puntuales que pueden tirar de 8 o un poco más bien juegos con por ejemplo juegos muy raros como crisis bien crisis puede llegar a reconocer hasta 16 siglos de ejecución y puede utilizar los 16 siglos básicamente pero son casos muy muy puntuales porque en aquel momento el porque programaron crisis se pasaron por encima pasar saltaron la api hicieron la llamada directamente al procesador básicamente pero pues ya le digo como ya hemos contado otras veces la mayor limitante de los videojuegos es en la api bien entonces apis antiguas como diría que es 9 diría que sonce por ejemplo tienen necesitan de menos menos hilos de ejecución api más modernas como vulcan o como diría que esos ellas tiran de más con mayor cantidad de núcleos pero tampoco es tanto lo que más allá de la que la vi pueda reconocer más o menos núcleos había y tan los videojuegos tampoco tampoco tienen tanto procesamiento utilizan tanto procesamiento del cpu como para que eso afecte tirar de muchos más procesadores a ver si me explico que diría que es 12 o que vulcan puedan tomar 12 núcleos o 12 hilos de procesamiento no quiere decir que necesiten de esos 12 hilos usar esos 12 hilos bien porque no tienen no hay las suficientes cantidades instrucciones como para como para como para llenar esos 12 hilos básicamente bien entonces y después particularmente sería la cuestión de ya ir escalando resolución o sea si tú vas a hacer un juego a 1080p pero en vez de 1080p juegas a 1440 o 2400 o 2160 por ejemplo que sería el 4k bien la parte del procesador no si tú subís la el la resolución el procesador no 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 se estresa más se estresa lo mismo de hecho porque la parte de lo que es todo todo lo que es gráficos se ejecuta en la gráfica y no en el profesor entonces en una computadora gamer básicamente un que vas a usar se va a usar únicamente para jugar no tendría mucho sentido tener tantos hilos en este caso tener 12 hilos o tener 6 6 núcleos los seguidos por ejemplo como si era un race 5 3600 o 2600 porque porque no realmente no vas a utilizarlo si es únicamente para jugar ahora el detalle que tenemos es cuando además de jugar vas a usar un multitarea bien digamos de las formas yo estoy jugando y además estoy jugando estoy estoy escuchando un podcast o estoy grabándome mientras juego o no sé estoy renderizando un vídeo por ejemplo entonces a mí por ejemplo particularmente a mí sí me serví me sirve tener particularmente me servía tener un procesador con muchos hilos muchos y la ejecución porque yo lo que haría particularmente sería dividir la tarea bien y repartir en este caso en los recursos bien y aquí vamos a ver particularmente vamos a ver lo siguiente yo por ejemplo ir al proceso bien entonces yo lo que hago es establecer la afinidad y yo digo ok yo digo ok obs funciona en el núcleo 2 y 3 bien un núcleo 2 y 3 se empiezan tarde cero y digo por ejemplo que es lo que en este caso age se consuma en el 1 en 0 y 1 bien de esa forma yo estoy cambiando la carga estoy básicamente podría por ejemplo ahora podría subir la afinidad podría subirle que la afinidad vaya que consuma más recursos bien pero que solamente esos esos dos núcleos esta es la idea básicamente cuando estamos hablando de multitarea estamos hablando de algo como multitarea yo puede estar ejecutando varias cosas al mismo tiempo yo puedo dividir la carga de la cara de base de procesador bien entonces eso es como así es como esa es la función particularmente yo le veo a los profesores con mucha cantidad de hilos bien por lo menos a nivel doméstico uso doméstico ya para el nivel es otra cosa sea a nivel doméstico a nivel de productividad básicamente ya a nivel de servidores otra cosa porque en serios por lo general se hace es que hay varias máquinas virtuales al mismo tiempo y cada una de esas máquinas virtuales utiliza núcleos reales bien pero estamos hablando de nivel doméstico o nivel hogareño o sea a nivel doméstico y en este caso seguramente incluso un web tenso algo por el estilo entonces salió yo estoy por ejemplo yo estoy grabando este vídeo mientras yo grabando este vídeo no puedo estar editando no puedo estar renderizando otro vídeo porque ese otro programa me está voy a utilizar bastante procesador por ejemplo no puedo estar no puedo tener muchas pestañas en youtube por ejemplo o abiertas en el navegador porque eso seguramente va a consumir mucha memoria entonces yo tuviera entonces que si yo tuviera una cantidad de tuvieron mucha memoria y tuviera muchos hilos de ejecución en este caso muchos procesadores muy grandes de muchos hilos y muchos núcleos seguramente podría estar grabado este vídeo podría estar jugando y podría incluso ya le digo puede estar renderizando el vídeo que voy a subir más tarde por ejemplo por eso eso en concepto de multitarea los procesadores de mayor tamaño es cuanto mejor rinden bien entonces por eso que particularmente por ejemplo para producción son utilizar los triletripper que son procesadores de muchísimos hilos y muchísimos núcleos bien más allá que la conexión es un poco lenta no porque de hecho son un triletripper son dos ryzen básicamente dos ryzen en el mismo encapsulado bien pero si yo quisiera jugar con un triletripper no sé si o sea la conexión entre la cantidad tantos núcleos es un poco lenta entonces no no me daremos tan buen rendimiento como un ryzen por ejemplo tendría que deshabilitar en medio la mitad del triletripper para poder jugar por ejemplo algo por el estilo entonces ese seco esa es la cuestión es mejor una computadora con un r5 2600 sí sí pero si vas a utilizarlo realmente si tú vas a hacer una computadora únicamente para jugar no precisas en tus núcleos realmente a día de hoy por lo menos no precisas en tus núcleos ahora tú me decís que tú además de estar jugando vas a tener la segunda pantalla no se está mirando bien youtube o vas a estar renderizando los vídeos o vas a estar haciendo otras cosas al mismo tiempo ahí quizás te sirva tener un procesador más grande bien y en este caso también la limitante en este caso también sería la gráfica porque esa gráfica no es una gráfica que esté pensada para 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 un uso muy intensivo o sea tú no vas a tener no vas a utilizar una gráfica como en este caso como sería en este caso una una gráfica como la de 650 no vas a utilizar una gráfica como la de 650 para 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 edición de vídeo para renderlo para lo que sea bien en principio lo que te va a ti lo que te va a servir es que la diferencia que tú vas a tener en que si te compras el ensamble con el coli 3 y el ensamble con el r5 2600 es que si tú estás utilizando además de jugar estás navegando por internet estás escuchando música estás editando un vídeo y estás haciendo alguna otra cosa además de estar jugando al mismo tiempo no te va el racing 5 te va a dar ese rendimiento extra que pesas para hacer una multitarea esa es la experiencia pienso que la gran diferencia sería eso si tú lo que vas a hacer es para jugar tú lo que quieres es jugar únicamente estás jugando para abrirse un juego cerrás todo lo demás y te dejas únicamente jugar durante un plazo de tiempo durante una hora media hora dos horas diez horas igual en ese en ese momento no vas a ver no vas a tener ningún problema con un procesador como es un 43 básicamente porque la gráfica está bien está correcta y la cantidad de humor está bien tanto con 8 gigas como con 16 gigas con otro día vas a estar bien incluso estamos hablando que es una gráfica que tiene 4 gigas bien pero si tú ya aprendes a hacer otra cosa además de estar jugando es un poco ese es el proceso es un poco justito va a estar un poquito ajustado vas a estar muy muy al límite bien pero es eso el detalle sería ese y vamos a ver por ejemplo seguir al proceso como ven por ejemplo yo ahora le acabo de decir que utilice el dos hilos nada más como ven ahora tengo un consumo de 11 por ciento nada más no total de procesos no los usuarios subiera la prioridad a tiempo real por ejemplo para ver que tampoco va a subir mucho más tampoco va a subir hasta 24 no va a subir mucho tampoco porque puede lo máximo que puede utilizar de hecho realmente es un único máximo que puede utilizar es el 50 por ciento personal básicamente bien en este caso bien eso es lo que eso es lo que para mí particularmente es esa es la gran diferencia entre un coli 3 y un raíz en 45 por ejemplo un coli 5 seguramente en un uso más intensivo más allá del gaming te va a servir mucho más que un coli 3 lo que eso no quiere o sea lo cual no quita que el coli 3 coli 5 igualmente siga para gaming también pero en este caso entre un raíz en 5 y un coli 5 que serían los correctos la comparativa correcta entre un raíz en 5 y un coli 5 para mí la elección del coli 5 es o por el precio perdón la raíz en 5 sería por o por el precio por el hecho de que en este caso es mucho más económico el procesador por lo menos un buen trabajo económico o por el rendimiento en este caso supongo el recién 5 al tener mayor cantidad de hilos de ejecución va a rendir más que el i5 básicamente pero el rendimiento es eso es el rendimiento es mayormente en productividad o en multitarea esa sería la diferencia principal la multitarea si tú usas si tú lo que vas a usar un procesos pocos procesos al mismo tiempo o sea vas a hacer pocas cosas al mismo tiempo no te va a afectar tener pocos siglos ahora si tú pretendes hacer todo el mismo tiempo ahí si vas a procesar una cantidad de hilos mayor espero que nos vemos en la próxima hasta luego